...teniendo paciencia, lamentablemente, en el fútbol, como en la vida cotidiana. Y bueno, después los protocolos hay que tener mucha responsabilidad para hacerlo también, porque no hay que hacer la gran argentineada, porque puede haber mucha argentineada en esto, en que si hacemos los protocolos y no somos responsables, vos podés hacer los testeos 20 veces, pero después, si en vez de ir a entrenar 6, van 10, y bueno, en vez de entrenar 2 horas, como debe corresponder, bueno, entrenar 3 horas, o no tenemos médicos, y bueno, no controlo a nadie, pasa por el costado, pero deben venir 3, que vengan 4 en el auto. Bueno, después vienen los problemas cuando surge la enfermedad, y lo que ve, podemos hacer un gran foco de contagio. Entonces es muy complicado, muy complicado tomar la decisión, aunque todos tenemos ganas que empiece mañana. Y también, hablando de decisiones, es difícil tomar decisiones ahora, ¿no? Quizás en otros clubes, reducción de salarios, licencia de algunos planteles, jugadores que pueden llegar o irse, es muy difícil tomar las decisiones en este momento, ¿no? Sí, sí, nos están llamando mucho, la verdad, porque hay muchos jugadores, muchos representantes, muchos amigos, porque uno en el camino tiene también muchos amigos, jugadores que se fueron y que quieren volver, o que estaban afuera, que a todos les decimos lo mismo, a los compañeros de dirigentes, que, ¿qué es lo que le dicen? Idea de... Acá, sí. A ver. ¿Hola? Sí, ahí te tomé, a los dirigentes también, lo que hablaban... A los compañeros de dirigentes también, que no tenemos todavía... ¿Está bien? Sí, ahí te está... Sí, sí, yo te estoy escuchando, yo te escucho, José, ¿eh? Te escucho, a los compañeros de dirigentes, que, ¿qué es lo que le dicen en este momento? Sí, también que... No, no, que también te preguntan, ¿qué, cómo vamos a seguir? ¿Cómo se va a definir? Claro. ¿Cómo... La verdad que no... No tenemos idea, queda feo, pero eso sí, no tenemos idea de cómo se va a definir, porque no sabemos los tiempos en lo que se puede definir. Así que, bueno, a cuidarse, a tratar de cuidar la economía de los clubes también, y a los jugadores, lamentablemente, todo ese parate, obviamente, que le viene mal, a los clubes le viene mal, a las fábricas le viene mal, a la familia le viene mal, a todos le viene mal. Sí, sí, sí. Así que, bueno, a seguir esperando, y esperando las decisiones de los más arriba, o de los que saben, como los infectólogos, para mí, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo con esto. Los infectólogos o los doctores. Y, bueno, es lo que nos están cuidando hoy por hoy. Y da miedo un poco al dirigente también, lo que se estuvo viendo en estas semanas. Quizás, a la reducción esta de salarios, la B nacional empieza a buscar enlace, empieza a buscar jugadores, los mejores, Vamos a ver. Mira, ¿Qué?